Porque en Digitel Somos Innovación te ofrecemos el nuevo servicio tu video 412, un espacio donde podrás cargar los videos grabados desde tu celular y también bajar los que quieras a tu equipo. Por eso, yo me uní. Digitel, la red GSM que sí funciona, únete tú también. Digitel, la red GSM.